Después de que en 2022 la Gimnasia Artística para Mujeres Categoría Escolar de Cienfuegos se posicionara en el segundo lugar con la promoción a la Escuela Nacional de Gimnasia de algunas figuras del territorio, en la última versión de los Juegos Escolares con una nueva generación de atletas, ocupó el cuarto lugar a nivel de país. De vuelta los entrenamientos en el nuevo curso escolar y con la vista puesta en los Juegos Escolares de 2024 con sólo dos atletas con experiencias competitivas del año que termina, desde la etapa de preparación general, atletas y entrenadoras procuran escalar a planos y medio. Este año estamos preparándonos para estar entre los tres primeros y volver a podio como años anteriores. Entonces hasta ahora la preparación está bastante bien, las niñas se están esforzando bastante. Tenemos algunas niñitas nuevas pero todas están trabajando ahí para mejorar el resultado con la ayuda de una niñita que tenemos allá en el centro nacional. El año pasado fui al nuevo escolar y cogí cuarto lugar, pero este año me estoy preparando mejor para coger primero. El año pasado fui al nuevo escolar y cogí cuarto lugar, y este año me estoy preparando mejor para cogerle primer lugar. Este año estoy preparando mejor para poder cogerle la medalla. Me estoy esforzando, estoy tratando de hacer las cosas bien para este año ir a los Juegos Escolares. Cienfogos, sin ser de las provincias del país potencias en la gimnasia artística, en la última década experimenta un mejor desempeño con aportes significativos de atletas a equipos nacionales, lo cual tiene como sustento el trabajo de los entrenadores de base y del alto rendimiento en el territorio, a partir de la implementación de previsiones y estrategias de trabajo para paliar las limitaciones de recursos y de entrenadores. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.